El Poder de la Música Te quieres bailar, 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 toda la noche Te quieres bailar, 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 toda la noche Te divertienes y tú te niegas, porque esta noche tienes ganas de bailar Estoy mareado de tantas cuentas, soy como un tonto que no para de girar Te traigo flores, no te interesan, eres al grupo marinero pa' gozar Y ya cansado, te llevo al baile, porque lo único que quieres es bailar Lo único que quieres es bailar, 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 toda la noche Lo único que quieres es bailar, 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 toda la noche Lo único que quieres es bailar, 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 toda la noche Lo único que quieres es bailar, 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 toda la noche Te invito al cine, que no te niegas, porque esta noche tienes ganas de bailar Estoy mareado de tantas cuentas, soy como un tonto que no para de girar Te traigo flores, no te interesan, eres al grupo marinero pa' gozar Y ya cansado, te llevo al baile, porque lo único que quieres es bailar Lo único que quieres es bailar, 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 toda la noche Baila, baila toda la noche ¿Quién quiere que baila, 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 baila toda la noche? ¿Quién quiere que baila, baila, baila toda la noche? ¿Quién quiere que baila, baila toda la noche? ¿Quién quiere que baila, baila toda la noche?